¿Cuáles son los consejos de tu papá? Mira, desde que hice mi debut acá en Venezuela todos los días hablamos acerca de la liga, acerca de lo que tengo que hacer, de no estar ansioso, de que cada día salga al terreno a disfrutar el juego, que siga siendo la misma persona que fui con mi equipo en Estados Unidos, que siga haciendo ese trabajo acá en Venezuela y hasta ahora ha salido bien las cosas.